Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el ciclismo local que tiene abiertas sus puertas para las inscripciones del 2022. El proceso del ciclismo sonsoneño espera validar este año lo realizado el anterior, con metas claras y de gran impacto. Para este 2022 tenemos muchas expectativas y nuestras metas es figurar en lo más alto del podio, en lo que es en intercolegiados y en departamentales, ya que tenemos el material humano para esto. Las puertas están abiertas para quienes quieran hacer parte de estos procesos del ciclismo en este 2022. Efectivamente, seguimos con los semilleros. Las inscripciones están totalmente abiertas. Esta semana, lo que es lunes y martes, estaré en horas de la tarde recibiendo a todos aquellos niños que quieran hacer parte de los semilleros. La edad mínima es de siete años en adelante. Allí voy a estar lunes y martes atendiéndolos personalmente, pero se pueden inscribir en el transcurso de la semana en los mismos horarios por la tarde. En la Dirección Técnica de Deportes, oficina ubicada ahí en la Ciudadela. Está totalmente abierta para todas las edades, para todas las edades en ciclismo de ruta. Preferiblemente, si tienen su bicicleta, no importa la que sea, el estilo de bicicleta, todoterreno, cross, cualquier tipo de bicicleta les sirve. Porque para iniciar, esto es iniciación, en cualquier bicicleta no sirve. Ya para las categorías competitivas, que son de 13 años en adelante, pero para estos niños ya llevan un proceso, ya yo les facilito las bicicletas.